El fútbol es como la vida, un día estás arriba y otro estás abajo. Un día estás jugando a las semifinales de la Champions y al siguiente estás jugando en la cuarta edición del fútbol español. Hoy toca hablar de los históricos que están en apuros. Como ya se sabe, la segunda edición B este año ha sufrido una reestructuración de cara a la temporada que vi. Lo que han hecho es dividir lo que hasta ahora era la segunda división B en tres categorías. La primera RFF, o lo que va a ser el año que viene, la segunda B Pro, lo que hasta ahora conocíamos como la tercera competición del fútbol español. La segunda RFF, que pasa a ser la cuarta división del fútbol español. Y tercera RFF, que va a ser, ergo, la quinta división del fútbol español. Pero ¿qué ha pasado? Que esta reestructuración ha pillado a varios equipos pasando un mal momento y ha dejado una situación poco antes vista. La más conocida de ellas es la que está sufriendo el Deportivo de La Coruña. Campeón de Liga, campeón de Copa del Rey. En el 2004 llegó a semifinales de la Champions League, habiendo eliminado al Milan de Kaká, de Seedorf, de Pirlo. Pero metiéndole un 4-0 y este año va a jugar en segunda división B Pro, o también conocida como primera RFF. El Deportivo el año pasado bajó entre polémica a segunda división B y este año no ha sido capaz de volver a su sitio, no ha sido capaz de volver al fútbol profesional y se va a quedar atascado en esa segunda B Pro e incluso ha podido a ser peor. Ha estado a punto de poder jugar en la cuarta división del fútbol español. Pero la situación más dramática es la que está viviendo el Recreativo de Huelva. El decano del fútbol español el año que viene va a jugar en la quinta división, en la tercera RFF. Es verdad que el Recreativo de Huelva en los últimos años ha conseguido sobrevivir a dos concursos de creadores. Ha conseguido sobrevivir a descensos. La afición se ha mantenido como ha podido animando al equipo siempre. Pero este año ya en la quinta división el Recreativo de Huelva atraviesa por el peor momento de su historia. Pero es que el Recreativo de Huelva hace tan solo 15 años lo veíamos en primera división ganando en el Santiago Bernabéu con jugadores como Sinamá Pongol, como Santi Cazorla, llegando a la final de la Copa del Rey. O sea, estamos hablando, aparte de hablar del equipo más antiguo de primera, de un equipo que es que hace no mucho pues estaba entre los grandes. Y ha pasado, ha ido bajando primera, segunda, de segunda a segunda B y ahora el año que viene la 21-22. Lo dicho, en la tercera RFF. Otro histórico que sigue en el desierto de la segunda edición B es el Numancia. El equipo numantino bajó en la temporada 19-20 de la mano del Deportivo de la Coluña y este año incluso estaba en su mismo grupo de Polinumancia. Han quedado bastante parecido, han quedado con un punto de diferencia. Aunque por el tema de puntos con el otro grupo de ascenso, el Numancia no estará en primera RFF, sino que estará en segunda. Pero es que también la Numancia hace 10 años, lo veíamos en primera, subió a la Liga BBVA, la que entonces se llamaba la Liga BBVA, como primero de segunda división y en la primera jornada de la 2008-2009 consiguió ganar en Los Pajaritos al Barcelona, que ese mismo año iba a ganar el Sextete. Es verdad que el Numancia bajó ese mismo año a segunda, pero desde entonces estuvo cada uno de los años en segunda división, se mantuvo hasta que el año pasado bajó a segunda B. Y un equipo que hace tan solo 6 años también estaba en primera división fue el Córdoba Club de Fútbol. Otro de los equipos que este año se le ha atragantado y mucho, la segunda B, y el año que viene disputará la segunda RFF, pero que es lo mismo la cuarta división. Un Córdoba que bajó en la temporada 2018-2019 a segunda B, que luchaban por volver a subir a segunda, tenían un proyecto ilusionante, tenían a toda la afición cordobesista animando, pero este año ha sido un total fracaso, y no solo deportivamente, porque económicamente también el Córdoba está en un marrón tremendo, solo tiene 12 jugadores con contrato, y muchos de ellos posiblemente no seguirán de cara la temporada que viene, por lo que el Córdoba deberá hacer un lavado de cara total. Un Córdoba que había subido a primera división en 2014, en una de las formas más épicas que se recuerda, con ese gol en el último minuto, en las palmas con medio estadio de Gran Canaria sobre el césped, y que yo creo que dio más de un infarto en Córdoba y en Gran Canaria. Otros grandes del fútbol español, como el Real Murcia o el Hércules Club de Fútbol, este año han estado en segunda B, y el año que viene volverán a estarlo jugando en esa primera RFF. Pero como hemos dicho, la vida es como el fútbol, el fútbol es como la vida, un día estás abajo, otro... Un día estás arriba, otro día estás abajo, pero otro día también puedes volver a subir. E igual que estos equipos hace 10 años estaban en primera, y ahora están en segunda B, en tercera o incluso en cuarta división, quién sabe si dentro de 5 o 10 años los volveremos a ver arriba, y diremos que estos equipos han vuelto a tocar el cielo. Hasta aquí este vídeo hablando de algunos de los equipos que están en segunda B, y que son grandes, porque estos equipos, pese a estar en estas categorías, son equipos grandes, son equipos que podemos considerar de primera, pero alguno ya se habrá dado cuenta que me estoy olvidando de uno muy importante, de uno que juega de verde y blanco al lado de la playa del Sardinero, es el Racing de Santander, y no lo he nombrado, no he dicho nada, porque estoy preparando alguna cosita, y lo dejo ahí, no voy a decir nada más. Y la semana que viene hablaremos también de un equipo que ha de no mucho, estaba en estas categorías, y va a jugar una final de Europa League. Nos vemos en próximos vídeos, y hasta la próxima, chao.